Uff, el 98,35% de los bartenders no conocen este cóctel clásico. Bueno, pues estamos hablando nada más y nada menos que del Turf Club Cocktail. Un cóctel que estuvo su auge en la segunda mitad del siglo XIX. La primera referencia que podemos encontrar de este en un libro es del libro de 1884 de George Winter llamado How to Mix Drinks de Barkeeper's Manual. Esta receta es una de las primeras recetas en mezclar vermouth con gin, que habla de partes iguales, es decir, 45 mililitros de Old Tom Gin y 45 mililitros de vermouth italiano y agrega, según la receta original, Peruvian Beatters. Pero esta no es la receta que nos importa, realmente vamos a ir al siguiente paso que va a ser 1895. En el libro de George Kepler aparece otra referencia, en este caso una referencia que es un poquito diferente, pero que avanza hacia lo que hoy en día conoceremos. Habla acerca de Old Tom Gin, no usa vermouth y en este caso usa dashes de Orange Peter y un poco de absenta con un toquecito de sirope simple. Esto ya se parece mucho más a lo que vendría siendo en el famoso manual del bartender de Harry Johnson. En este libro encontramos ya la receta mucho más afinada a lo que sería en el resto de la historia. Estamos hablando de una receta que incluye gin, incluye vermouth, incluye absenta, en dashes, Orange Peter y también incluye marrasquino. Esto vendría siendo algo que ya le agrega Harry Johnson. De ahí en adelante se le atribuye esta receta que fue la que se popularizó a este gran bartender que es uno de los pioneros de la coctelería, por si no lo sabías. Bueno muchachos, y ahora sí a lo que vinimos. Necesitamos London Dry Gin. 45 mililitros de London Dry Gin. Según la receta de Harry Johnson habla de vermouth francés. El vermouth francés es el estilo vermouth seco o extra seco. En este caso, chinsano extra dry. 45 mililitros de chinsano extra dry. Dos dashes de Orange Peter. En este caso, la mejor elección para mí es Naí Colombian Peter, la primera marca de gotas de marcas 100% colombianas, o la que tengas a tu disposición, ¿vale? Uno, dos. 7,5 de el bello luxardo marrasquino. Refrescamos aproximadamente 10 segundos. Ahora esta parte es muy importante. La receta original habla acerca de un dash o dos dashes de absenta, pero la manera más fácil y que me gusta mucho más a mí por la parte aromática es agregar en tu copa previamente enfriada un chorrito y untar toda la superficie de la copa con un poco absenta. El exceso lo desechamos, en este caso, pero lo podemos desechar. La idea es que solo tengamos el rinse o el rinse, como se llama. Y ahora ya servimos nuestro cóctel. Para terminar esta belleza de cóctel, vamos a necesitar una piel de limón verde. Lo untamos en el borde y lo agregamos. Y por último, para que nuestro cóctel ya sea de otro nivel, vamos a usar una cereza marrasquino. Por favor, si en algún cóctel en cualquier parte del mundo te lo sirven con una cereza de esas que son rojas radioactivas, huye de ahí. ¿Vale? Eso no es una cereza, eso no es un ingrediente de calidad y realmente no debería ser servido en ningún cóctel que valga la pena. Y así tenemos un The Turf Club Cocktail. Un cóctel clásico que pida gritos que por favor lo revivamos nosotros, los guardianes de la coctelaria clásica. Siga por hacer un borracho más educado y no olvides tomarte tos o montes. Salud.